Doy la palabra a Italia. Gracias, presidente. Yo no voy a repetir lo que dije antes, repetir la versión de lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Italia al Parlamento Europeo sobre la caducación automática y, naturalmente, queremos tener excelentes relaciones con Bolivia y las tenemos y son muy importantes para nosotros. Pero quiero insistir sobre un punto que está en la declaración, el punto tercero, donde se dice que el avión, el punto tercero del considerando, se dice que el avión se vio forzado a aterrizar en emergencia en Viena por la cancelación de las autorizaciones previamente de Italia y otros. En realidad, el contacto, y eso fue reconocido por el ministro de Defensa boliviano, el contacto del avión con Italia hubo lugar después del aterrizaje, no antes, antes no pasó nada. Entonces, lo que está escrito no es correcto, por lo menos por lo que tiene que ver con Italia. Y por eso pido que sea sacado Italia de ese párrafo. Por lo que expresó el ministro Romero, le agradezco de esa puntualización de las 72 horas. Yo no soy un técnico, no lo conozco, voy a pedir a Roma lo que quiere decir. Pero, repito, la posición y las normas internacionales lo dicen. Si hay cambio de vuelo, aterrizaje, bueno, se debe cambiar la autorización. La autorización se refiere a un plan de vuelo bien determinado. Es una cosa automática. Eso es todo. Gracias. Gracias.